Hola que tal amigos de la Aquelarre Studios mi nombre es Joel Rodríguez y bienvenidos a este nuevo Aquelarre Review pues como ya sabrán hemos estado muy ausentes en el canal últimamente créanme que pues no ha sido por cuestión de gusto se atravesó la temporada de exámenes y pues las fiestas familiares con navidad año nuevo y todo eso pero pues en este 2020 ya venimos con todo y estamos preparando muchísimo más contenido para para todos para ustedes y pues a darle el día de hoy vamos a hablar de Parasite son dado la tumba un caro si van a su doctor para esa película ganadora la palma de oro en el festival de cannes 2019 y actualmente se acaba de llevar el premio a mejor película extranjera en los Golden Globes Bong Joon-ho es un director que tiene películas bastante interesantes dentro de su filmografía tal es el caso de Okja que está actualmente en Netflix si no la han visto véanla es muy muy buena también tienen la película de El Expreso del Miedo que es una película pos apocalíptica que se desarrolla toda la trama dentro de un tren y su actor principal es Chris Evans también tiene la película de El Huésped una película que trata sobre monstruos mutantes la historia de la película va de una familia de escasos recursos que intenta sobrevivir dentro de una casa sótano pero al ver la oportunidad del hijo mayor decide trabajar dando clases particulares a la hija de una adinerada familia al ver la pendejez de estos la familia marginada empieza a introducirse como todos unos parásitos hasta apoderarse poco a poco de la casa hay que .... ¡Ah mismo que te cuideas! ¡Ah! No, no, están viviendo así Ahora se creen que está muy ligado hace mention 2018 Ya viendo la sinopsis un poco resumida, muy muy resumida, quiero hablarles de las cosas buenas y pues tampoco quiero adentrarme en spoilers, ya que esta película tiene muchísimas sorpresas para el espectador y quiero que las disfruten todas como tal. Para empezar esta película en su primer acto, te engancha totalmente, ya que al parecer es una película de comedia, comedia negra, con situaciones bastante divertidas, ya parece entonces, tú estás totalmente enganchado en la trama, con los personajes, ya que tiene una construcción de personajes bastante buena, a lo mejor no con todos precisamente, pero con la mayoría de la familia tiene una construcción bastante buena. Y llega al segundo acto de la película y es cuando gira un torno bastante oscuro y deja de ser una comedia negra y se vuelve un thriller totalmente, una película de suspenso o hasta con tintes de terror. La película también tiene una crítica social bastante fuerte, donde te muestran esta infinita pelea entre ricos y pobres, que pues también maneja mucho simbolismo en la película, donde te muestran a los ricos siempre desde arriba y a los pobres en la parte de abajo. Tanto como en partes del guión, más que nada, te muestran como una lluvia para la gente rica termina siendo como algo placentero y hasta relajante y para alguien pobre que pues vienen siendo nuestros protagonistas, termina siendo un total desastre hasta llegar a perder todas sus pertenencias. Sí, como comento, la película tiene bastante simbolismo, de hecho en un punto nuestros protagonistas llegan a estar en un punto bastante alto dentro de su objetivo y esto llega a tener un descenso y lo demuestra el director tan solo con planos en los que vienen ellos bajando escaleras, en los que vienen descendiendo como tal. Otra parte es el lenguaje cinematográfico que manejan tan solo en las casas de los ricos, siempre son planos muy abiertos, muy minimalistas, donde todo se ve muy limpio y en los planos donde muestran a la casa de la familia marginada, son planos siempre muy cerrados y saturados de cosas, llenos del diseño de producción, esa parte se hizo un trabajo excelente y pues sí, como les comento, esta parte en la casa de los pobres se siente, se siente esa diferencia, se siente donde estás, hasta las tomas son siempre muy fijas en las casas de los ricos y en la de los pobres siempre tratan como estar muy cerrados y estarse moviendo constantemente, no sé, yo sentí un poco de caos en estas partes. Como tal, sinceramente a la película no le llego a notar muchos puntos negativos, claro, si tú llegas a notar bastantes, puedes dejarlos en los comentarios, con mucho gusto los leeremos. El único que noté fue uno muy técnico y superficial, que es en la parte que hay una inundación, claro, una casa se inunda totalmente, pues obviamente todo se va a descomponer, todo va a valer madres y al día siguiente están como si nada todavía, usando sus celulares y pues fue algo que yo noté y claro, como comento, es algo muy muy superficial. Otro punto malo, que no es tanto dentro de la película, es sobre la distribución que hay aquí en México sobre este tipo de películas. Esta llegó porque, claro, va a estar nominada a los Oscars, estuvo nominada a los Golden Globes y pues sí se usó mucho hype alrededor de esta película. Antes de que saliera, pues ya muchos me estaban comentando que esta era la mejor película del año y pues se está hablando en muchos lados de esta película y fue por eso que llegó a México. Tal es el caso como la película del Faro, que por cierto ya también está en cines disponible, no se la pierdan. Y pues también llegó por razones parecidas. Y eso deja reflexionar un poco como lo que dijo el director. Y pues en conclusión, yo a esta película le doy un 5 de 5. A mí en lo personal me gustó muchísimo esta película. Sí es la mejor del año para mí. Igual tú déjanos aquí en los comentarios qué le pondrías y en qué lugar de tu top del año pondrías esta película. Pues de mi parte esto fue todo. Mi nombre es Joel Rodríguez. Nos vemos en el próximo Aquelar Review. No olvides suscribirte y que tengas un feliz año. ¡Gracias! 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 Gracias.